Bueno, la lluvia pasó, pero todo mojado, todo mojado. No sé si vamos a poder dormir aquí en la Zucca hoy. Seguimos, seguimos. Todo esto que hablamos del sustento, todo lo que hablamos es, o sea, es algo verdadero, algo real durante todo el año. Bueno, pero, ahora, durante Sukkot, cuando llega Sukkot, esto adquiere una importancia especial. Vamos a ver. Nosotros nos acercamos al día, bueno, ahora estamos en la mitad, estamos en la mitad de Tishrei, en la mitad de Hagar Sukkot, ya pasamos el 15 de Tishrei. Pero nos acercamos al día 15 de Tishrei, cuando Hashem nos ordena salir de la casa. ¿Qué es lo que pasa aquí? La Kachorohu nos ordena a nosotros hacer un ejercicio de fe. Un ejercicio de fe. Construir un azúcar, tomar el lulab, el etrog, las cuatro especies, y hay una pregunta muy famosa, una pregunta que salta, salta enseguida, surge enseguida, y surge siempre. Sukkot, la construcción del azúcar, nos recuerda a la salida de Egipto. ¿Y cómo dice el versículo? Para que sepan, todas las generaciones, que yo los hice habitar en Sukkot, a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Así dice la Torá en el Sefer Baikra. O sea, que Ha-Sukkot tendría que festejarse en el mes de la redención, o sea, en Nisan, dice el Tur. El Tur nos contesta. Dice, si nosotros construiremos la Sukkot en el mes de Nisan, o sea, en la primavera, esto se vería como salir a la casa de verano, salir de paseo, de veraneo, salir a hacer un picnic. ¿Por qué? Porque empiezan los días lindos, empiezan los días de calor, y salimos afuera a tomar aire después del invierno. En cambio, ahora, cuando empiece el otoño, como ahora que se largó a soberno. Si nosotros ahora, en el mes de Tishrei, cuando empieza el otoño, nosotros construimos la Sukkot y salimos fuera de la casa. Entonces, entonces, ahí estamos viendo que estamos cumpliendo la Mishra y que no salimos a tomar aire solamente. Hay una explicación adicional sobre esto. Esta es una explicación perfecta, pero hay una explicación adicional que trajo Ravish Lomo Kluger, cejas del Abraham. Cuenta la Gemara, en el Tratado de Tanit, sobre un yudí que, un yudí que se casó con una mujer no judía y Rava y Rava dejó sobre él una golpiza y como consecuencia de los golpes que recibió este hombre, este hombre, su alma se fue, su alma se fue, el hombre murió y esto llegó a los oídos del rey, Shebor Malca, Shebor Amélech, y él decidió que iba a tomar venganza contra Rava, que Rava fue el que hizo castigar a este hombre y este castigo le trajo la muerte. Ahora, ¿qué pasa? El rey decidió que va a tomar venganza de Rava y la madre, la madre del rey, que se llamaba Infra, Infra Urmis, la madre de Shebor Malca, vio que su hijo iba a traer sufrimientos a Rava, o sea, si le trae a Rava, que era el principal de los yudín, va a traer sufrimientos a todos los yudín, entonces le dijo, tú ahora, hijo mío, eres la luz del reino, eres el rey, hijo querido, no te metas con los yudín, no te metas con los yudín, es peligroso empezar a molestarlos. ¿Por qué? preguntó el rey. ¿Y por qué ellos se hacen tefiladas, su dios? y el dios cumple todas las cosas que ellos piden, por ejemplo, dijo el rey a la madre, por ejemplo, si no cae lluvia, ellos le piden a Coyorjo, y a Coyorjo les hace caer lluvia. dice el rey y el rey me contó a mí una vez un moré que yo tenía que era Teimani, de Teimán, en el sur de Arabia, un yudí anciano que tenía que tenía más que tenía más de 90 años y él recordaba, recordaba en la época que era niño, en el Haider, ahí, en el Talmud Torá, en Teimán, y hubo un año que hubo una sequía muy grande en toda la región y los árabes le fueron a advertir a los yudíns, si hasta mañana no cae lluvia, los vamos a desgollar a todos, a todos los yudíns los vamos a matar, ¿por qué? porque solamente ustedes pueden hacer que caiga lluvia, ¿qué le piden a Hashem? Hashem va a acercar lluvia, y es sabido que cuando un árabe él dice que va a hacer algo, lo cumple, y más más cuando se trata de asesinar yudín, contó, este anciano me contó que el rebe de ellos juntó a todos los chicos, a todos los chicos del Talmud Torá, los llevó a un salón muy grande y le dijo nosotros ahora vamos a decir Teilim hasta que caiga lluvia, que caiga lluvia, no nos vamos a mover de aquí, y pobre, pobre el que no pida, pobre del que no pida, y no salieron de ahí hasta que todo Taimán quedó todo inundado por la lluvia, esto es lo que dijo la mamá del rey, esta infra urmiz a su hijo, no te metas con los yudín, los yudín le piden a Shem, a Shem cumple, el rey se creía muy inteligente, y él le dijo a los yudín, ellos piden lluvia en invierno, y en invierno y entonces ellos piden y llueve, dice esto no es ninguna josmán, no es ninguna sabiduría pedir, qué cosa grande es, pero llueve en invierno, si en invierno la lluvia tiene que caer, así me dijo una vez una persona, una persona me dijo en invierno llueve, y no hace falta hacer tu fila, así yo creo que aseguro que hace falta hacer tu fila, pero, así dice el rey, el rey, como el rey no cree en nada, dijo, qué, 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 qué inteligencia, qué picardía es pedir tefilá para que caiga lluvia en invierno, si en invierno la lluvia puede caer sin tefilá también, vamos a ver si ellos pueden hacerme caer lluvia en verano, así dijo el, el rey, entonces mandó y infraúrmis le mandó a Raba le ordenó que haga tefilá que pida a Coyorjú que haga que haga lluvia ahora, cuando en Tamuz, pleno verano, el mes más caluroso es Tamuz, que caiga lluvia, para qué, para poder frenar esta, qué será, este decreto que quería imponer este rey, el hijo, él no quería que el hijo se meta con los yudí, entonces mostrales, mostrales como podés hacer, como a Coyorjú te escucha, Raba hizo tefilá, y no cayó lluvia, y le dijo, Raba le dijo a Coyorjú, porque bueno, Señor del mundo, Señor del mundo, con nuestros oídos escuchamos que nuestros, y nuestros padres nos contaron que muchas veces en los días de ellos, los días anteriores a los nuestros, a ellos, a nuestros padres, hiciste cosas contra la naturaleza, y nosotros con nuestros ojos no lo vimos, nosotros nunca vimos esas cosas, por favor, que se reciba nuestra tefilá, y que caiga lluvia ahora, en Tamuz, hasta que se inunden, hasta que se llenen los ríos de agua, como el jidequel, acá no dice si cayó agua o no cayó agua, la cuestión es que a la noche, se le presentó el padre Raba en sueños, y le advirtió, molestaste a Coyorjú, parece que si yo molestaste a Coyorjú, hiciste que llueva, que caiga lluvia, no en su momento, no en forma natural, y ahora, hay un enojo en el cielo contra ti, los ángeles dañadores, los masiquim, los duendes, ellos quieren hacerte un tratamiento, quieren ocuparse de ti, y esta noche no duermas en tu cama, así le dijo en sueños, el padre de Raba, a Raba, que por molestar a Coyorjú, ahora, en el cielo, quieren tomar venganza de él, a la mañana, a la mañana Raba, vio, su cama llena de agujeros, como espadas, que perforaron todo el colchón, dijo, la mañana Raba, la mañana Raba, la mañana Raba, la mañana Raba, nosotros empezamos el año, con los Yamima Noraim, los días terribles, así lo llaman, los días terribles son los Shoshanayi Yom Kippur, los Shoshanayi Yom Kippur, en los que nosotros, pedimos, quién sabe cuántos decretos había sobre nosotros, cuántos decretos no tan buenos tenían que venir sobre nosotros, y nosotros le pedimos a Coyorjú que anule esos decretos, nosotros ahora, hicimos Teshuva, le pedimos a Shem que anule los decretos, a Coyorjú, con nuestros santos, lloramos, lloramos, le suplicamos a Shem, que tenga piedad de nosotros, que anule los decretos que no son buenos, y que cambie el programa para bien, que cambie la naturaleza, y que todo cambie para nuestro bien. Molestamos a Coyorjú, en los Shoshanayi Yom Kippur, para que cambie la naturaleza del mundo, para que anule, para que anule todas las cosas que no son buenas, y que todo cambie de acuerdo a nuestras acciones futuras, de acuerdo a como nosotros no nos vamos a aportar, ahora, hay un peligro muy grande, hay un peligro porque, como consecuencia de esto que nosotros molestamos a Shem, puede ser, hay una sospecha muy grande de que todos estos duendes y todos estos ángeles quieran hacer algo con nosotros, quieran con sus espadas perforarnos, nos dice Coyorjú, salgan de sus casas, salí de tu casa, no duermas en tu cama, no duermas en la cama que duermes siempre, anda y ocultate en la sukkah, que ispeneni besukoy, beyon rahah, y astireinu beseser, beseser o aloh, así decimos en el Teilin, en el 27, Jafzain, que decimos desde, desde Roshkot Yelul hasta Simhah Toraz, dice, porque yo me voy a ocultar, me voy a ocultar, es el día, el día que pase algo malo me voy a ocultar, y voy a estar en secreto en la tienda, y nosotros de esta forma en la sukkah nos protegemos de las cosas malas, esta es la explicación de la visión de Kluwer, explicación maravillosa de por qué salimos a la sukkah, y no terminamos, todavía queda algo más.